Continúan apareciendo testimonios de las víctimas de la valla de Melilla que denuncian el uso de métodos violentos de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes, tales como descargas eléctricas, granadas aturdidoras, asfixia por gases lacrimógenos, balas de goma, omisión de socorro a los heridos y devoluciones en caliente. En este vídeo hablaremos más sobre esta y otras informaciones gravísimas que están siendo desveladas. Así que sin más demora, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Paul, trabajador social especialista en migraciones y desde Poder Migrante estamos haciendo una cobertura especial de la masacre en la valla de Melilla que dejó decenas de personas migrantes muertas y más de un centenar de heridas, según reporta en diversos medios. Puedes ver nuestros anteriores boletines publicados diariamente en podermigrante.es. Quédate hasta el final y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros vídeos, así como compartir esta información para que llegue a más personas. Como probablemente sepas, a raíz de los acontecimientos en la valla de Melilla el 24 de junio, donde murieron decenas de personas migrantes, en circunstancias aún sin aclarar, los gobiernos de España y Marruecos guardaron total hermetismo y se apresuraron a calificar a las personas migrantes como violentas, ataque a las fronteras, salto masivo, etc. Vamos, al más puro estilo de la ultraderecha, quizás pensando que sus actos pasarían inadvertidos. El PSOE, empezando por el presidente y sus ministros, han emprendido una huida hacia adelante, primero negando la violencia de las fuerzas de seguridad, luego felicitando la actuación de Marruecos y por último intentando sostener una versión que cada día hace agua por todos los lados, y además van apareciendo nuevas pruebas que les deja en total evidencia, por no decir en ridículo y en una situación complicada. Porque diversos medios comenzaron a publicar reportajes donde reconstruyen con testimonios, imágenes y vídeos geolocalizados sobre lo ocurrido en Melilla. A pesar de que aún hay muchas interrogantes sin respuesta, los testimonios coinciden, el salto a la valla ha sido alentado. Estos testimonios apuntan a que desde días antes del salto, autoridades marroquíes ya presionaban a los migrantes indicando cómo y hasta cuándo debían marcharse, curiosamente coincidiendo con la cumbre de la OTAN que estaba a punto de celebrarse en España. Pero eso no es todo, porque ahora continúan apareciendo testimonios de las víctimas y todas denuncian el uso de métodos violentos de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes, tales como medios de reducción por descargas eléctricas, granadas aturdidoras, asfixia por gases lacrimógenos, balas de goma, omisión de socorro a los heridos y devoluciones en caliente. De hecho un diputado de Bildo publica desde la valla balas de fogueo, pelotas y botes de gases recogidos en el lado español y la guardia civil admite que en el salto a Abelilla hizo una utilización de ese arsenal disuasorio que había sido restringido después de los ahogamientos de Ceuta en 2014. Además la violencia y el maltrato hasta hoy impune fue brutal, las autoridades golpearon a las víctimas con palos y porras y se escuchan testimonios de brazos y piernas rotas, pérdidas de ojos y hasta acusaciones de asesinato. Esto ha sido tan escandaloso que hasta la comisaria de interior Ilva Johansson ha considerado una prioridad abrir una investigación que establezca los hechos en la muerte de los migrantes en la valla de Melilla, al señalar que es inaceptable que mueran personas en las fronteras. Sin embargo como decía antes el PSOE empezando por el presidente de gobierno y sus ministros han emprendido una huida hacia adelante intentando sostener una versión que cada día hace aguas por todos los lados, pero es que además cada vez están más solos. El ministro de interior Fernando Marlaska insiste en el discurso ultraderechista de que un estado democrático de derecho no se puede permitir ataques violentos a sus fronteras. El ministro de exteriores tirando balones fuera y además dando lecciones de dignidad, no me encontrarán nunca en el lado de los que atribuyen responsabilidades sin saber exactamente a qué ha ocurrido. Da igual que no se hagan investigaciones o que éstas se tarden una eternidad. Y para rizar el rizo, solo Vox aplaude en el parlamento europeo las palabras de Sánchez sobre la masacre de Melilla. Mientras que la ultraderecha aplaude la mano dura del presidente español y saca pecho de que con sus palabras le está dando la razón a sus discursos de odio xenófobo, el grueso de los eurodiputados afean la gestión española marroquí y europea durante la tragedia en Melilla. La extrema derecha gana cuando incluso aquellos que se denominan progresistas verbalizan su mismo discurso. Es entonces cuando impone su agenda, su lenguaje y sus marcos mentales. El discurso de asalto violento y operación bien resuelta criminaliza a personas que huyen de la miseria, ha denunciado en el pleno la eurodiputada de los verdes Diana Riva y Ginero. Nosotros no dejaremos de denunciar y te animo a que tú también lo hagas todos los días, lo que miles de personas y centenares de colectivos migrantes y antirracistas venimos exigiendo. Una investigación independiente que esclarezca las muertes ocurridas, así como la reparación de las víctimas, atención especializada y sanitaria a las personas heridas, la finalización de las devoluciones en caliente, la protección de los derechos humanos atendiendo a la especial vulnerabilidad de las menores y sobre todo el establecimiento de vías legales y seguras y la derogación de la ley de extranjería. ¿Cuál es tu reflexión sobre todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios. Por lo pronto, si te ha gustado el vídeo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos vídeos, así como compartirlo en tus grupos y redes para que más personas puedan informarse. Y si quieres seguir la actualidad migratoria al instante, solo tienes que apuntarte a nuestra lista de difusión por WhatsApp o nuestro canal de Telegram. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas consultar personalmente la información y también puedas ver nuestros boletines publicados en podermigrante.es. Frente al racismo, Poder Migrante.